Desde hoy dejaré de ser parte de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. Desde hoy me declaro diputado independiente y seguiré cumpliendo cabalmente con mis responsabilidades y obligaciones que tengo como legislador. Esto no quiere decir que renuncio a la militancia dentro de mi partido al que tengo más de una década de pertenecer. Al contrario, yo lo que busco es que se respeten mis derechos y los de todos los militantes y ciudadanos y seguiré adelante con los procedimientos para defenderlos. Amigos, soy un caso más del abuso que se da el día de hoy en Movimiento Ciudadano. Recordemos el lamentable desenlace que se le dio a una reportera por todos conocidos. No habla esto más que de la manera en cómo se toman las decisiones sin respetar la legalidad y los procedimientos. Otro ejemplo y que está documentado también en la Asamblea Electoral que mencionaba, que se llevó a cabo el 15 de febrero, en la que se decidió rechazar mi precandidatura. También se rechazó la precandidatura de la ciudadana Tere Corona, que ustedes ya la ubican. Pues resulta que el día de hoy la señora se encuentra registrada como candidata en la planilla que presentó Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral. ¿Quién decidió esto? Soy miembro de Movimiento Ciudadano desde sus orígenes, mucho antes de que fuera secuestrado por los que hoy lo dirigen. Yo sigo creyendo en la institución, pero no en quienes la manejan el día de hoy. Lamentablemente, hoy no es así. En los repartos de espacios solo caben amigos, familiares, compadres. Ustedes mismos han dado cuenta de ello. El 18 de diciembre yo me registré como precandidato a formar parte de la planilla de regidores en el municipio de Guadalajara. Y quiero decirles que desde ese entonces hasta el día de hoy, sigo siendo objeto de procesos irregulares al interior de mi partido. Que se han violentado los procedimientos marcados en los estatutos para acomodar a quienes ellos han decidido poner. Desde el proceso de elección que se llevó a cabo en la Asamblea Estatal Electoral de mi partido el pasado 15 de febrero de este año, hasta en la manera tan burda en que se giraron instrucciones para coartar mi derecho a impugnar las resoluciones de los órganos de dirección del partido. Y ahí sí me refiero al coordinador del partido, a Hugo Luna, que dio instrucciones de que no me recibieran el recurso de apelación. De ninguna manera es un beliche. Yo lo que estoy señalando es esa violación a las garantías que establece la ley. Julio, en algún momento Enrique Alfaro te dio la cara, te dijo no vas a ir, mi planilla no te requiere, o sea es que no vas en este proyecto. El 18 de diciembre platicó conmigo, lo que me pidió fue que le ayudara a ocupar otro espacio, que no me registrara, que no ejerciera mi derecho y que me ofrecía una secretaría en el ayuntamiento. A lo cual yo le comenté que a mí me interesaba la regiduría, además es un tema que se había platicado desde hace tiempo, obvio no me la estaban regalando, me puse a trabajar por ella y lo que creo que no se vale es de que nos engañen a los ciudadanos y que nos cambien la jugada al último momento. ¿Se le estaba ofreciendo antes de ganar, ya estaba repartiendo a las secretarías? Pues es lo que me ofrecieron el 18 de diciembre. ¿Alguna reacción a alguien que te buscara y te dijera, oye no, espérate, no le muevas? No he platicado con ninguno de ellos. ¿Ni nadie del partido se ha acercado a hacer un amenazo o algo de que no le muevas ya tranquilo? Yo espero que no lleguen a tanto. ¿Los creen que hasta haces? Yo espero que no, que no lleguen a tantos extremos. Simplemente no comparto la visión que ellos están teniendo actualmente. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!